bueno aquí vamos con manuelito para el río vamos a ir a ver qué hayamos por ahí pues estamos cerca estamos llegando aquí por el puente ahorita con ese rico calor vamos a ir a ver y vamos a ir a echarnos un chapuzón con el manuelito manuelito que vas emocionado porque vas a ir al río ahorita ya se oye el río ya estamos llegando ahorita estamos aquí por el puente si aquí pasamos estamos llegando al río ahorita ya estamos observando porque ahorita ya está bastante limpio mirad mirad ese amigo se anda bañando ahí ya viste anda contento mañana se tiene calor también eso es lo bueno de cuidar estos ríos porque sabemos que el agua es muy importante tenemos a manuelito que se ha venido esta tarde el río aquí cerca mirad aquí mirad está un poco sucia el agua ah es que andan unos niños bañándose allá de arriba allá están en una pocita de arriba vea ya lo viste así que nos ha venido aquí por el puente a refrescarnos un rato vea así que ahí estamos amigos miren por aquí pasamos vamos a ver y Gracias.